Esta otra canción es la más conocida de todas, es la canción de Marco. Está muy temprano para ayudar a su buena mamá, pero un día la tristeza llega hasta su corazón, mamá tiene que partir cruzando el mar a otro país. No te vayas mamá, no te alejes de mí, adiós mamá, pensaré mucho en ti, no te olvides mamá, que aquí tienes tu hogar, si no vuelves pronto iré a buscarte donde estés, no importa donde vayas, te encontraré.